Este polígono que ahora estamos inaugurando es fruto del compromiso del Ayuntamiento de Torrejón, de su alcalde y de toda la corporación para impulsar la economía productiva de este municipio. Gracias a ellas, a las empresas madrileñas, Madrid es hoy la primera economía regional de toda España y me parece importantísimo reconocerlo públicamente y hacerlo aquí, en este nuevo polígono industrial, en el que yo espero que vengan empresas, industrias, no solamente de Madrid, sino del resto de España y del mundo entero. Quiero dar las máximas facilidades para que las empresas se puedan instalar en Madrid, para que el proceso industrial se facilite aquí y para abaratar en todo lo posible el suelo sobre el que se tienen que instalar. Queremos que Madrid se caracterice por el dinamismo, por la competitividad y por el crecimiento económico, la generación de empleo, de prosperidad y de bienestar. Nosotros, en el gobierno regional, estamos convencidos de que nuestra principal obligación es generar confianza para que vengan aquí a instalarse cada vez mayor número de empresas. Muchísimas gracias. Aplausos